El programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salon Caligaris, Italian Furniture En Biscayne, Doralee Pinecrest Boga Style Home, Contemporary Living En Aventura, Doralee Pinecrest Datsu López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Dígalo Aquí Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas noches Bienvenidos todos a Dígalo Aquí Yaxu López continúa por España Probablemente ya mañana tendremos algunos trabajos especiales De los que ella está realizando allá A raíz del nacimiento de un hijo de este proyecto Que es elvenezolanotv.es Nuestro nuevo canal de televisión por la internet Para España y para los venezolanos que están en toda Europa Y el Medio Oriente Hoy vamos a tratar varios temas en noticias Y abro mis queridos amigos con la reunión del secretario Del senador y secretario presidente Del Comité de Política Exterior de la Cámara del Senado De los Estados Unidos El senador Crocker quien este martes ya se ha reunido Con María Corina Machado En la sede de la embajada de los Estados Unidos en Caracas Luego hay una reunión preparada con O que ya se realizó con la señora canciller De la República de Venezuela Delcy Rodríguez Y posteriormente una reunión con el defensor del pueblo A la sazón de este tema Yo debo comunicarles que anoche Había un rumor tanto acá en Miami como en Venezuela Sobre las boletas de escarcelación Que se habían librado a importantes presos políticos venezolanos Cosa que en la madrugada fue desmentido Por lo menos por el abogado de Leopoldo López Del preso político Leopoldo López Quien desmintió que tuviese conocimiento Sobre la liberación de Leopoldo O de algún otro preso político Hasta ahora no conocemos nada de esto Pero lo que si conocemos es que rápidamente Hay un proceso de reestablecimiento De las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela Impulsadas esta vez por el gobierno venezolano La segunda nota es la noticia Que ayer fue para nosotros importante Porque la manejamos Primero que el resto de los medios de la ciudad de Miami Fue acá donde discutimos el tema del anuncio De las embajadas Pero fue hoy exactamente a las 11 de la mañana Que el presidente Barack Obama Junto al señor vicepresidente Joe Biden Que le anunciaron al país El restablecimiento de relaciones El cruce de cartas con el mandatario Raúl Castro El presidente Obama pidió a el Congreso norteamericano El levantamiento del embargo De las sanciones llamado embargo Que Estados Unidos tiene contra Cuba Esto ha sido negado hoy mismo Por representantes como Iliana Ross Letinen El señor Díaz Baral Pero en todo caso puedo mencionar Que el avance de este restablecimiento de relaciones Pareciera por lo menos hasta ahora Indetenible luego de las declaraciones de hoy Del presidente Barack Obama Sobre ese tema Nuestro equipo de producción conversó Con un alto funcionario del Departamento de Estado Nuestro compañero Enmanuel Va a decirnos Qué fue lo que conversó Enmanuel Villalobos Adelante Gracias Juan Carlos Y efectivamente En horas de la tarde El equipo del Venezolano TV Logró acceder a una entrevista Con un oficial de alto rango Del Departamento de Estado Quien en conferencia telefónica Con medios de comunicación Se refirió A la decisión De los gobiernos de Cuba Y Estados Unidos De abrir nuevamente Las embajadas De ambos países En sus respectivos territorios Esto a partir Del 20 de julio De este año El oficial aclaró Que no entraría En detalles del acuerdo Al que se llegó Entre ambos países Pero que están satisfechos Con las condiciones del mismo Destacó además Que desde el 17 de diciembre Se han sostenido conversaciones Muy profesionales Entre ambas delegaciones Y que se ha llegado A la conclusión De que pueden lograr más Trabajando juntos Dejando atrás El aislamiento del pasado Y mirando hacia el futuro Sin embargo Este funcionario Recalcó además Que aunque permanecen Diferencias en los modelos políticos Entre los que destaca El tema de los derechos humanos En la isla Las conversaciones Seguirán en pie Alrededor de temas álgidos En los que la isla Siempre ha sido Epicentro de discusión El Departamento de Estado También hizo énfasis En que este es solo Un primer paso Hacia la normalización De relaciones Asegurando que aún Hay mucho por solucionar Empezando con el levantamiento Del embargo Que pesa sobre la isla de Cuba Por lo que el presidente Obama Ya ha llamado al Congreso A trabajar en ello El funcionario también explicó Juan Carlos Que no hay fecha aún Estipulada Para la visita Del secretario de Estado John Kerry A la capital cubana Pero sin embargo Las relaciones En términos legales Estarán reanudadas A partir del 20 de julio Durante la conversación No se especificó Si se ha estudiado La posibilidad De la derogación De la ley De ajuste cubano Ni tampoco se dio Mayor detalle Si el personal diplomático Que hará vida En la embajada Estadounidense En Cuba Será el mismo Que permanece En la sección De intereses Del mencionado país En La Habana Liderada por el embajador Jeffrey de Laurentiis Así finalizó El contacto Con el Departamento De Estado Cuyo funcionario Repetimos amigos Televidentes Prefirió Mantenerse en el anonimato Y ser presentado Como funcionario De alto rango De dicho ente Estadounidense Regreso contigo Juan Carlos Bueno Muchísimas gracias Emanuel Muy interesante Este trabajo Esta entrevista Con el personero Del Departamento De Estado Aun y cuando El presidente Norteamericano Anunció hoy Que el secretario De Estado Kerry Va a estar En La Habana Probablemente El día 20 Izando la bandera Norteamericana En lo que ya Dejará de ser La sección De intereses De Estados Unidos Para convertirse En la embajada Norteamericana En La Habana Por otra parte Mis queridos amigos La juez María Lourdes Afiuni Ayer Creo que Indignada Por los documentos Presentados Por la fiscal General de la República de Venezuela En la sede De la ONU En Ginebra Fue a la audiencia De juicio En el tribunal Que lleva su causa Y le explicó Al juez Manuel Bognano Lo que vivió En el instituto Llamado El INOF El Instituto Nacional De Orientación Femenina O cárcel de mujeres Ella dijo Que fue violada Que fue maltratada En sus partes Íntimas Yo no voy a mencionar Ustedes entienden esto Esto es el dolor De una mujer Venezolana De una juez Cuyo único delito Fue haber sentenciado Como juez Pero que su caso Ha sido convertido En una especie De aberración Por parte del gobierno Venezolano Ahí la tienen ustedes En pantalla La juez María Lourdes Afiuni Insisto Ella ha dado Estas declaraciones Porque la fiscal General de la República Leyó un supuesto Documento firmado Por la juez Afiuni Donde ella decía Que no había sido Violada En la cárcel De mujeres De Caracas De los Teques Lo cual Ha sido desmentido Hoy en el tribunal Por la propia María Lourdes Afiuni Y un tema De la política interna Norteamericana Tiene que ver Mis queridos amigos Con que hoy Se develaron Un grueso Número de correos Electrónicos Y mensajes De la ex secretaria De estado Hillary Clinton Hoy candidata Presidencial Por el partido Demócrata En lo que fue Un uso Indebido De su correo Electrónico Personal Para tratar Asuntos Del estado Norteamericano La señora Hillary Clinton Ha presentado Unos 300 correos Unas 3000 Páginas Correspondientes A todo lo que fue Su acción En el departamento De estado Tratando de aclarar Lo que allí sucedió Porque se manejó Un correo Electrónico Privado Para tratar Temas de estado Cosa que está Prohibido En este país Y evidentemente Ella está tratando De resolver Esta situación Aparentemente Incluso situaciones Como la crisis De Benghazi Que dio con la muerte Del embajador De Venezuela En ese país Fueron tratados A través de los correos Electrónicos De la secretaria De estado De los estados Unidos de américa Y Donald Trump Uno de los hombres Quizás más odiados En este momento Por la comunidad Latinoamericana En latinoamérica Y en los estados Unidos Pero que mantiene Un alto nivel De aceptación En las encuestas Del partido Republicano Demanda al canal Univision Por 500 millones De dólares Luego que este canal Le negara La transmisión De el Miss Universo Varias tiendas Empresas Hoy fue Macy's Quien renunció A seguir vendiendo Productos Asociados Al magnate Norteamericano Quizás lo que Más ha afectado A Trump Es la pérdida Económica Que le ha generado Este conjunto De declaraciones En contra de Mexicanos Y latinoamericanos Por cierto De las cuales No se retracta Porque le ha Permitido subir En las encuestas En las encuestas En los Estados Unidos Ya está en segundo lugar Desplazó Y por mucho Al senador Marcos Rubio Este señor Donald Trump Así pues Que él ha cambiado Negocios Por el crecimiento De esta candidatura Presidencial Por lo menos Por ahora Ayer escuchábamos Desde México A personeros Mexicanos Gente cercana Al gobierno Descargando duramente Y piñatas Se venden hoy En la ciudad de México Piñatas Para que los niños Rompan a palazos La imagen De Donald Trump En las fiestas De cumpleaños Una buena noticia La agencia De autopistas Del condado Ha decidido Devolver Alrededor de 3 millones De dólares A los usuarios De las autopistas Que maneja MDX 3 millones De dólares De 52 millones Que ha sido Este aumento Que tanto malestar Ha causado En los habitantes De nuestra ciudad De Miami Que han visto Como se encarece Cada vez más El paso Por las autoridades De esta ciudad Ayer veía con asombro Que el traslado completo En el Tor Pai Puede estar ya En 20 dólares Por vehículo Y esto suma Cientos de dólares A los mayamenses A la gente Que vive en esta ciudad Y que MDX Ha decidido Devolver Por lo menos Una pequeña cantidad Una pequeña cantidad De ese dinero Una nota Mis queridos amigos Importante Esta es muy importante Es que el condado Ha aprobado La no penalización De portar Una cantidad De marihuana Mínima Apenas La sanción Va a ser De 100 dólares La misma Que ocupa La vagancia O botar basura Porque en primer lugar Me luce que vamos Camino al proceso De legalización Del consumo De marihuana En el estado Por lo menos Eso aparenta Por digamos La suavización De la norma Condal En segundo lugar El interés Mis queridos amigos Es no penalizar No destruir La vida de jóvenes Que luego que se convierte Esto en un caso penal Ellos pierden Privilegios De cualquier norteamericano En este país Por posesión De drogas Una cosa muy grave Mis queridos amigos Que ha sido resuelta Por el condado Y que será la policía De Miami Quien se encargará Entonces de discernir Quien va a pagar Los 100 dólares Y quien va a tener Una penalización Aún mayor Por posesión De pequeñas cantidades De marihuana Nosotros vamos a identificar En un momento Mis queridos amigos Regresamos Con todos ustedes